¿Qué es Doña Paula? Como saben, Doña Paula tiene 800 hectáreas de viñedo, de las cuales 450 están acá en este viñedo que estamos ahora, que es El Alto, y 300 hectáreas en el Valle Duco, distribuidas en tres viñedos. Uno en Gualtallarí, uno en el Cordón del Plata y uno en el Cepillo. Mi labor dentro de Doña Paula es, junto con el equipo unológico, pero tratar de entregarle la mejor uva posible para cada línea de vinos, siempre tratando de que sea la mejor como primera opción, y obviamente que con su rentabilidad adecuada. Intentamos un trabajo en equipo juntos para buscar qué necesitamos en cada una de nuestras líneas. Así que es un trabajo muy lindo en equipo, con el equipo unológico, un trabajo muy interesante, el cual la verdad que para mí es un placer y lo disfruto día a día. Como les comenté antes, nosotros hicimos un trabajo de terroir junto con Martín Kaiser, desde el 2013 que iniciamos. A partir de ahí, esta descripción de suelos y distintos perfiles de suelo, y distintas categorías, lo que intentamos fue trasladar esto a la bodega, que esto consiste en realizar microvinificaciones. Nosotros tenemos un equipo de investigación y desarrollo, el cual está a cargo además de certificaciones de sustentabilidad orgánico, también de todos los ensayos que hacemos dentro de los viñedos, también tenemos la parte de microvinificaciones, que es un trabajo en conjunto con enología y la parte de investigación y desarrollo. Lo que buscamos acá en estas microvinificaciones, es estos suelos diferentes que teníamos por electroconductividad y por descripción de los perfiles de suelo realizados con Martín, ver qué resultado enológico tenían. Qué resultado enológico, pero sin la intervención enológica, es con un protocolo de elaboración, nosotros elaboramos todas las uvas iguales, con un determinado brics, una determinada acidez, todos iguales, con la misma levadura, y es como que lo que buscábamos ver, qué reflejaba el terroir sin la intervención enológica. No nos estábamos enfocando en la intervención enológica, solamente en el terroir. Y queríamos ver qué iba a reflejar cada uno de estos diferentes tipos de suelo que tenemos. En su mayoría, todas estas microvinificaciones eran en un gran porcentaje de Hualtadarí y del resto de los viñedos también, pero generalmente de Hualtadarí, que era más enfocado en la alta gama. Así fuimos descubriendo distintas cosas, fuimos descubriendo qué aportaba cada uno de estos sectores y fuimos eligiendo los sectores que realmente nos gustaban. La verdad es que fue un trabajo intenso, un trabajo que todavía al día de hoy lo llevamos a cabo, esto empezó en el 2013, es decir que ya llevamos 10 vendimias con estas microvinificaciones. Son más de 100 microvinificaciones por año, las cuales consisten en cosechar 500 kilos de uva, que se hacen en forma manual. ¿Por qué 500 kilos de uva? Porque después estos 500 kilos de uva pasan a una vasija que es una barrica, de ya más de 6, 7 usos, que no tiene ningún tipo de aporte, solo es un recipiente de almacenaje. Entonces para obtener 250 litros de vino, partimos de 500 kilos de uva. Obviamente que lleva todo un equipo de trabajo y lleva la verdad que es un trabajo muy intenso durante la vendimia y podemos lograr diferentes cosas. En estos trabajos de microvinificaciones, no solo hemos microvinificado y hemos trabajado sobre la parte de terroir, sino también en diferentes tipos de ensayos que nosotros llevamos a cabo en los viñedos. Desde manejo del viñedo, de trabajar con desbrote, dos brotes por pitón, un brote por pitón, un racimo por brote, dos racimos por brote, diferentes puntos de cosecha, diferentes tipos de raleo, todo tipo de intervención, ver qué resultado tiene en la bodega sin ninguna intervención enológica. Para de esta manera lograr la mejor calidad posible en cada uno de nuestros viñedos. Es como nuestra filosofía, obviamente que seguimos aprendiendo y seguimos trabajando mucho sobre nuestros viñedos. Bueno, doña Paula en la Argentina, en sus comienzos fue muy reconocida por su Sauvignon Blanc, es una bodega que ha trabajado mucho tiempo sobre el Sauvignon Blanc. Tenemos la posibilidad de que toda nuestra uva la elaboramos y no necesitamos comprar uva, por eso una bodega state. Nosotros, nuestro Sauvignon lo tenemos plantado en todos nuestros viñedos. En cada uno de nuestros cuatro viñedos tenemos Sauvignon Blanc. Y en cada uno tenemos diferentes clones, que quiere decir que tenemos diferente material genético en cada uno de nuestros viñedos. No solo tenemos Sauvignon Blanc, sino que tenemos diferentes clones de Sauvignon Blanc. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los Sauvignon Blanc son iguales como materiales, y además no todos los Sauvignon son iguales dependiendo del terroir. Entonces tenemos muchos tipos de expresiones de Sauvignon Blanc, lo que nos permite jugar y determinar diferentes calidades de Sauvignon Blanc. Por ejemplo, nosotros tenemos Sauvignon en Ugarteche, en el cordón del Plata, que es un Sauvignon que está sobre suelos mucho más profundos, con lo cual tenemos Sauvignones que son un poco más productivos y que tienen generalmente notas mucho más intensas, mucho más verdes, mucho más vigorosos y mucho más expresivos. Así es nuestro Sauvignon generalmente de los cardos. Después, posteriormente, tenemos una línea State, donde tenemos un Sauvignon que requiere mayor intervención, menos rendimiento, y lo fuimos mutando hasta llegar a que fuera 100% Hualtallari. Este es un Sauvignon mucho más complejo, con una mineralidad muy presente, muy identificada con el terroir, y con una boca mucho más potente. El aroma es un poco menos intenso, pero mucho más elegante y mucho más complejo que nuestra línea de entrada, que es los cardos. Y ya estamos lanzando nuestro Singler Vindjar, que es un Sauvignon de Hualtallari. Este Sauvignon ya también tiene un poco de madera, está mucho más trabajado analógicamente, y es ya una cosa un poco más de alta gama, con mucho más complejidad, más boca. La madera, obviamente, le aporta todo esto también. Bueno, estos Sauvignones, nosotros venimos trabajando hace muchos años, ya desde el principio de Doña Paula, en tratando de hacer diferentes cosas con el Sauvignon, tenemos hasta un espumante 100% Sauvignon, que es la única bodega que tiene un espumante 100% Sauvignon. Todo esto nos lo permite nuestra diversidad de viñedos y nuestra diversidad de material genético. Somos de las bodegas que más hectáreas de Sauvignon tiene plantada hoy en Mendoza. Así que todo esto nos ayuda a tener diferentes líneas en una variedad no tan reconocida en la Argentina, pero donde nosotros creemos que somos muy fuertes y que cada vez podemos competir más con los Sauvignon en el resto del mundo.